Bueno, vamos ahora con Yolanda Andrade, que anduvo en un evento con Jaime Maussan. Y entonces, Jaime Maussan dice que le va a ofrecer un producto que a él le funciona muy bien. No especificó qué producto, pero dice que es un producto que le funciona muy, muy bien y que él promete que sobre todo le va a ayudar mucho en la aneurisma que tiene Yolanda y que obviamente ha complicado mucho su salud y dice que pues la va a ayudar. Mira, mucha gente la quiere ayudar y ella lo ha dicho. Es impresionante la cantidad de personas que la quieren. O sea, la verdad, porque recibe ayuda por todos lados, pero esa ayuda no es gratuita. Es porque Yolanda siempre ha estado para mucha gente. O sea, Yolanda es una mujer muy altruista, es una mujer muy apoyadora, muy cariñosa con su entorno. Entonces, de alguna manera está recibiendo lo que es, lo que se libró. O sea, lo que ella está recibiendo es eso, ¿no? Ahorita van a empezar los haters y a decir cosas horrendas como todos los días cuando hablamos de Yolanda. Pero esa es la realidad. Yolanda es una mujer muy apapachadora y muy buena amiga, ¿no? Es muy buena amiga de muchas personas. Y entonces yo creo que por eso Jaime Maussan pues la va a ayudar porque la quiere ver bien como muchos la quieren ver bien. ¿Y qué vender? ¿Él lo vende o lo consumen? No, lo consumen. Creo que será moringa o algo así. Tengo un amigo que vende moringa y dice que es la octava maravilla. Lo consume, no lo vende. Lo consume. Lo consume. Será de otro planeta. Te pasas. Oye, no, pero qué bien, ¿no? Qué bien que estos amigos aparezcan para Joe. Y dijo que en un par de meses vamos a ver el cambio. Ah, mira, pues sí, sí, pues quiere decir que luego esas cosas sirven porque pues luego dices, ay, tengo un familiar que tiene algo parecido y pues. Lo natural, mira, este, y todo lo que ofrezcan para ayudarla, yo creo que ella tendrá que poner atención porque de verdad es que todo ayuda. Es que cuando estás enfermo te agarras de lo que te digan. Claro. Vas con el santo que te dicen, pruebas lo que te digan. Pues sí, porque pues todo, si no te hace daño, si no te ayuda y no te hace daño, pues ¿cuál es la bronca?